¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar trabajando con Off Canvas. Off Canvas es un menú desplegable que puede estar a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, el cual podemos implementar con Bootstrap. Es especialmente usado para menús principales o también para, por ejemplo, páginas de carritos. Este es un ejemplo de cómo funciona un menú de Off Canvas. Vamos a comenzar con el código y nuestro primer paso va a ser crear nuestro documento de index.html y vamos a ir a la página de Bootstrap que les dejaré en la descripción a copiar nuestro starter template. En este template vamos a encontrar lo necesario para trabajar con Bootstrap, solamente vamos a limpiarlo y a quitar los comentarios que no necesitamos. quitamos el h1 por defecto y cambiamos el title del sitio. Una vez que hemos hecho esto, para comenzar con el Off Canvas vamos a crear el botón que lo va a activar. Lo vamos a hacer con un botón, con las clases vtn y vtnPrimary. Va a ser de Type Button. Vamos a ver un poco de formato esta parte para que sea más legible. Para la funcionalidad vamos a utilizar un DataBSToggle y vamos a decirle que va a ser el toggle de un Off Canvas con un Off Canvas. Además nuestro DataTarget, DataBSTarget, va a ser un Off Canvas con un numerado al principio. Este es un ID, es el identificador del Off Canvas del menú. Vamos a poner un AreaControls, el cual va a ser Off Canvas también, el elemento con el que estamos trabajando. Y vamos a poner un contenido al texto, que en este caso va a ser botón para activarlo. Abrimos este código en nuestro navegador y se va a ver de esta manera. Es una página vacía, con un botón primario azul. Vamos a agregarle un margen para que sea un poco más estético. Y ahora sí, vamos a tener nuestro botón. Vamos a agregar la parte del Off Canvas, que es lo que se va a mostrar una vez que se despliegue. Comentamos por buena práctica. Agregamos el Div, el cual va a tener la clase de Off Canvas. Y la clase de Off Canvas Start. Con esto le estamos indicando que va a estar a la izquierda. También le vamos a agregar un tabindex de menos uno. Formateamos el elemento. Le vamos a agregar el ID, que ya agregamos arriba, que es el de Off Canvas. Un AreaLabeledByOffCanvas, que de nuevo es el identificador que estamos usando arriba. Y dentro vamos a agregar otro Div, que va a tener la clase Off Canvas Header. Y dentro de aquí, ese es el header del contenedor, vamos a poner nuestro title. Con un H5, que va a tener la clase de Off Canvas Title. Aquí le vas a poner lo que sea que esté haciendo tu Off Canvas, si es un menú, si es un carrito, si es una ventana con cierta información. Aquí vas a indicar cuál es esa información. Y ahora sí ya podemos desplegarlo. Y como podemos ver, despliega de la izquierda y tiene nuestro título con un H5. Después vamos a agregar el Off Canvas Body, que es otro Div. Dentro del Off Canvas Body, vamos a poner todos los elementos que queramos que contenga el menú. Por ejemplo, aquí vamos a poner un texto. Y se ve justamente como una etiqueta de párrafo normal. ¿Qué otras cosas puedes agregarle? Por ejemplo, puedes agregar botones con funcionalidad, como puede ser un botón con drop-downs. Vamos a utilizar el drop-down de Bootstrap. Vamos a agregar nuestro Div con la clase drop-down, con un margen. Dentro de un botón, de TypeButton, con las clases btn y btnSecondary. Y vamos a agregarle los elementos que requiere para hacer un drop-down. Ya tenemos un video de este tema en específico, pero para refrescar un poco lo que estamos haciendo. Vamos a agregarle también la clase de drop-down a toggle, para indicar que va a desplegar un submenú. Vamos a agregar nuestro database toggle drop-down, que es el elemento que va a desplegar. Y vamos a darle un id, que en este caso va a ser drop-down-menu. Vamos a agregar el Div con el contenido del drop-down, que en este caso, perdón, la lista con el contenido de drop-down, que va a ser una lista con la clase drop-down-menu. Y dentro vamos a agregar los elementos li. También al UL es importante agregar el área left-by con nuestro drop-down-menu. Aquí vamos a utilizar un atajo de Emmet para poner nuestras listas, pero es una lista, un list item, perdón, que dentro tiene un anchor, y el anchor tiene la clase de drop-down-item. Vamos a agregar tres de ellos, y vamos a rellenarlos con contenido de ejemplo. Si les gustaría ver un video específicamente de atajos de Emmet y de trucos que te pueden hacer más simple el desarrollo con Visual Studio Code, lo podemos hacer para que vayan utilizando también esas ventajas. Y como podemos ver, ya tenemos nuestro drop-down adentro del off-canvas. Como te comento, puedes poner cualquier contenido que tú quieras. Aquí voy a ponerlo en cámara rápida, pero vamos a ver un ejemplo de cómo agregamos una imagen adentro de nuestro menú de off-canvas. Vamos a agregarlo aquí en la parte de abajo. Y como podemos ver, después de hacer algunos pequeños ajustes en el estilo, nuestra imagen ya se está mostrando bien. Obviamente podríamos hacerle más arreglos, como podemos ponerle que se sente, o que tenga alguna alineación, un round, o que tenga sombra, cualquier ajuste que tú quieras. Pero bueno, el elemento ahí está. Otra cosa que nos faltó, que también es importante y que se lo podemos agregar muy sencillo, es el botón para cerrar el off-canvas, que es la X para cerrar los menús comúnmente. Para eso nos vamos a ir a la sección de off-canvas header, y dentro vamos a poner un botón. Ese botón va a ser de type button, con las clases de btnClose. Y de reset text, perdón, y de text reset. También vamos a poner un database dismiss off-canvas, indicándole cuál elemento va a cerrar. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, con otros tipos de menús, que en el dismiss le ponemos qué es lo que va a cerrar. Aquí en nuestro area label le vamos a poner el texto de close. Y esto realmente es todo lo que necesitamos para que nuestro botón esté funcionando. Una vez que lo tenemos agregado, ahora sí, nuestro menú desplegable está completo. Como te mencionaba, lo puedes configurar para que se vea a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, eso es sencillo, solamente en la clase donde pusimos el off-canvas start, puedes cambiarlo por un off-canvas end, un off-canvas top, un off-canvas bottom, y puedes ajustar desde donde se te muestra. Espero que te haya gustado, si te gustó, sabes que me apoyas mucho dejando tu comentario aquí abajo. También si tienes algún elemento, o algo con lo que te pueda ayudar de desarrollo web, de JavaScript, de Bootstrap, de React, con lo que te pueda ayudar, también déjamelo aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.